Hasta ahora, en todos los videos de perfiles y horizontes, hemos estado tratando los conceptos con base en una nomenclatura moderna o actual. Ahora, en este video vamos a aclarar de manera completa cómo es el sistema de simbología de horizontes principales de transición, mezcla y discontinuidades litológicas y agregaremos los que se denominan caracteres subordinados, que son características específicas de cada horizonte, representados por una letra que nos da una idea de qué se encuentra en ese horizonte. En otros dos videos finales, haremos la nomenclatura comparada entre el sistema antiguo que figura en las cartas de suelos, con el nuevo que debería estar siendo aplicado desde hace 30 años y que todavía, lamentablemente, no se aplica. Y daremos ejemplos de cómo se debe traducir de un sistema al otro y, finalmente, indicaremos cómo se utilizan las cartas de suelos de la provincia de Córdoba que están puestas en una página web para ser consultadas online e, inclusive, bajar esa información. En la nomenclatura moderna de horizontes y capas, repetimos aquí ahora que los horizontes principales se designan con letras mayúsculas y estas son O, A, E, B, C y R. Los horizontes de transición se designan con dos letras mayúsculas que corresponden a cada horizonte que participa en la transición. Los horizontes mezcla son horizontes que, a diferencia de la transición, el material de cada uno que participa en la mezcla se puede diferenciar con relativa facilidad, especialmente por color. Así, usamos una barra vertical para separar los dos horizontes que, en verdad, están mezclados. A, B, A, E, B, A, B, E, etc. Hay varias posibilidades. Las discontinuidades litológicas son aquellos cambios de material originario que están dentro del perfil que estamos describiendo. Esos cambios de material se designan con un número arábigo a la izquierda del horizonte principal. Por ejemplo, el primer perfil, A1, AC, B, W, B, C. Los dos B están en un material diferente al actual que está en superficie y donde se formaron el A1 y el AC. El segundo perfil tiene una P, E, B, T y B, C, K. El E ya pertenece a otro material distinto a la P. Y los dos B inferiores pertenecen a un tercer material originario. El tercer perfil, A, P, A, C, C y C, K. Tenemos una discontinuidad en los dos horizontes C que pertenecen al mismo material pero es distinto al superior. El cuarto perfil es un A1 seguido de tres capas indiferenciadas. Es decir, cada una de ellas tiene una mineralogía diferente, pertenecen a distintas épocas, fueron depositadas por el agua y el A1 se formó en un material superior también diferente, más moderno. Y el quinto perfil ya es un suelo aluvional sin formación de horizonte genético. Pero es suelo porque obviamente estamos seguramente en un ambiente con algo de vegetación. Simplemente los factores formadores no lograron todavía diferenciar ni siquiera el primer horizonte que es el A. Cada capa del quinto perfil recibe un número distinto porque son todas diferentes. Tanto en el sistema moderno como en el antiguo existen lo que se denominan caracteres subordinados. Son algunas propiedades relevantes de cada horizonte o varias, varias propiedades que se representan con sufijos en letras minúsculas. Cada letra tiene un significado específico y pueden corresponder exclusivamente a un horizonte o ser aplicable a varios. Por lo tanto, en un horizonte pueden incluirse más de un carácter subordinado o letras minúsculas. Por ejemplo, el perfil de la izquierda presenta caracteres subordinados P, T, SS, K, B. Además de una discontinuidad litológica a partir del primer límite amarillo con el número 2 a la izquierda. Las letras provienen de varios idiomas y los principales caracteres subordinados los veremos en las tablas que continúan. Caracteres subordinados y definiciones sintéticas A, materia orgánica muy descompuesta B, horizonte enterrado C, concreciones o nódulos de hierro, aluminio, manganeso exclusivamente No incluye concreciones de otros materiales La D, escapa densa Restricción física para las raíces porque generalmente esto se encuentra cerca de la superficie o incluso en la misma superficie E, materia orgánica medianamente descompuesta F, suelo congelado de ambientes polares G, glaización intensa Término glai que viene del ruso y que significa horizonte con fuerte reducción de hierro con colores C-100 Este horizonte no tiene drenaje y generalmente está afectado por una capa freática H, acumulación en profundidad o subsuperficial de materia orgánica iluvial Es materia orgánica que vino de arriba y se acumuló a cierta profundidad I, es materia orgánica poco descompuesta o nada descompuesta K, acumulación de carbonatos de calcio y magnesio pero en polvo fino mezclado en la masa No afecta a las raíces M, cementación de gran parte o todo el horizonte puede impedir la penetración de raíces y hasta del agua Este sufijo debe acompañar al símbolo de la sustancia que provoca la cementación Seguimos con los caracteres subordinados y su definición sintética La N, acumulación de sodio intercambiable PSI más de 15% Solo en B con arcilla iluvial En ese caso se denomina BN O, acumulación residual de sesquióxidos de hierro y aluminio No confundir con la O de orgánico Esto es hierro y aluminio residual Ejemplo, suelos rojos de los trópicos P, perturbación por labranza o pisoteo de animales Puede afectar al horizonte A y al O si se lo cultiva Q, acumulación de sílice Generalmente no es un problema para las raíces R, roca meteorizada o blanda como en un contacto paralítico Solo en C S, acumulación iluvial de óxidos de hierro Son óxidos de hierro que han sido trasladados desde la superficie Depositados en un horizonte B B, S Doble S, presencia de superficie de fricción entre horizontes arcillosos Y con frecuencia se lo encuentra en suelos de entre ríos T, acumulación de arcilla como esmectita, hilita, caolinita, etc. Solo en B B, T B, esplintita, óxido de hierro endurecido W, desarrollo de estructura sin material iluvial Solo en B En aquel B que no tenga arcilla iluvial Se designa como BW X, frágil pan Es un horizonte duro en seco Frágil en húmedo Y, acumulación de yeso Que es sulfato de calcio bi-hidratado Y Z, acumulación de sales más solubles que el yeso Cloruros, todos los cloruros son solubles Algunos sulfatos de sodio y magnesio E inclusive el carbonato de sodio Complementando los caracteres subordinados Y para ayudarlos un poco a la hora de relacionar estos con los horizontes principales Digamos que en el horizonte principal O Normalmente se aplica A, E, I en exclusividad Y P cuando está cultivado En el horizonte principal A El P es prácticamente exclusivo del A Además de O B, K, Z, Y y G son los más frecuentes En el E normalmente no hay caracteres subordinados Y solo se aplica el B de enterrado En los horizontes B ya tenemos una variedad de caracteres subordinados Que pueden aplicarse Por ejemplo, la W cuando el B no es arcilloso La T cuando es arcilloso La N cuando es arcilloso sódico Por lo tanto, la T es arcilloso no sódico La K con carbonato de calcio La Y con yeso La Z con sales solubles o más solubles que el yeso La M es para cementado La X cuando es un fragipán La G cuando tiene problemas de drenaje O Gley La S cuando tiene hierro iluvial La O cuando tiene hierro residual La H cuando tiene materia orgánica Y la B cuando está enterrado El C también tiene varios caracteres subordinados posibles La K es muy frecuente La Y, la Z, la M, la G B y R R es exclusivo de C Que es roca meteorizada Y la R no tiene ninguna característica subordinada Pueden faltar de las dos tablas que les presentamos En este caso, aquí pueden faltar unas cuantas, obviamente Pero son caracteres que no se dan en suelos de Córdoba Con estos caracteres se abarcan todas las posibilidades de las cartas de suelo de la región pampeana Es decir, Santa Fe, Córdoba, Norte de Buenos Aires Parte de San Luis y La Pampa también Y cerrando la explicación del sistema de nomenclatura moderna Vamos a referirnos al uso de números arábigos en subdivisiones de horizontes Hablamos de números cuando así hicimos referencia a discontinuidades litológicas Aquí estamos hablando de números dentro de los horizontes que integran el perfil Por ejemplo, los horizontes pueden necesitar números para representar alguna subdivisión Pero solo se aplican sufijos numéricos cuando no haya diferencias en caracteres subordinados Como ejemplo, tenemos este suelo bastante profundo y desarrollado de Entre Ríos Se observa que el BTSS se subdivide en BTSS1 y BTSS2 La diferencia de color entre ambos horizontes es evidente Y es necesario indicarlo con números al no existir un carácter subordinado específico Para diferencia de color Que a su vez está asociada a otras características como materia orgánica Sustancias minerales, tipos de arcilla y otras Fíjense que el BTSS1 es más oscuro que el BTSS2 Lo cual tiene cierta lógica porque el primer horizonte está cerca o debajo de la P Que le ha pasado algo de materia orgánica Entonces tuvieron que subdividirlo con números Otra subdivisión numérica se observa en la discontinuidad litológica Donde el 2BTSSKB se ha subdividido en 2BTSSK1B y 2BTSSK2B Los números 1 y 2 que acá los pusimos en rojo para que no se confundan con la discontinuidad litológica Diferencian la presencia de carbonatos en cada horizonte que no son iguales En el primer horizonte BTSSK El carbonato de calcio está mezclado en la masa y es pulverulento Mientras que en el siguiente horizonte Donde el K lleva el 2 Aparecen claramente nódulos de carbonato de calcio Como pequeñas piedras de carbonato de calcio Entonces no tuvieron más remedio los técnicos que diferenciar el K1 del K2 En estos casos está plenamente justificado el uso de números arábigos Pero no se debe utilizar si no está bien justificado Sonido devaliento Sonido devaliento Sonido devaliento